Muy bien, entonces son dos filtros y la forma en la que interactúan está dada por un algoritmo que permite rotear los osciladores a estos dos filtros. El primero, bueno el algoritmo se selecciona aquí, el primero es serial en el cual la suma de ambos osciladores se envía primero al filtro 1 y después el resultado de ese filtro se envía al filtro 2 siempre y cuando esté encendido. Entonces por ejemplo si el filtro 1 está configurado como paso bajo, el filtro 2 va a filtrar lo que quede después de haber pasado por ese filtro de paso bajo. En este momento está siendo modulado por el LFO1, por eso se oye este movimiento. El siguiente algoritmo es el paralelo en el cual la suma de ambos osciladores se envía la mitad hacia el filtro 1 y la otra mitad al filtro 2. Pueden oír por ejemplo que la parte que pasa por el filtro 2 pasa por un filtro paso alto. Y por otro lado está la parte que pasa por el filtro paso bajo. Y este es muy bueno para hacer este tipo de sonidos. Es una especie de procesamiento paralelo, de ahí su nombre. Y el último algoritmo, split, que sirve muy bien para hacer sonidos por capas, en el cual el oscilador 1 es enviado al filtro 1 y el oscilador 2 es enviado al filtro 2. Al final se suman las señales. Entonces el oscilador 2 está pasando por aquí, por el filtro 2 y el oscilador 1 por el filtro 1. Entonces aquí puedo combinarlos, puedo hacer cualquier tipo de mezcla. Y con esto puedo hacer que interactúen ambos filtros. ¡Gracias! ¡Gracias!